Acción. ¿Por qué tienes que cargar con este maldito saco de piedras? Por Dios, porque sí, por Dios. Te voy a dar información de primera mano acerca de Dios. A Dios le gusta observar. Es un bromista, piénsalo. Dota al hombre de instintos. Os da esa extraordinaria virtud. ¿Y qué hace él? Los utiliza para pasárselo en grande. Para reírse de vosotros, viendo cómo quebrantáis las reglas. Él dispone las reglas y el tablero, pero es un auténtico trasposo. Mira, pero no toques. Toca. Toca. Pero no pruebes. ¡Prueba! ¡Prueba! ¡Pero no sabones! ¿Y qué hace él mientras os pierde como avionetas de un lado para otro? ¡Se descojona! ¡Se parte el culo de risa! ¡Es un payaso, un sádico! ¡Es el peor casero del mundo! ¡Y adoráis a eso nunca! He puesto los pies en el suelo desde que empezó este puto juego. He alimentado todas las sensaciones que el hombre ha querido experimentar. Siempre me he ocupado de él y nunca lo he juzgado. ¿Por qué? Porque nunca he renegado de él, a pesar de todas sus imperfecciones. ¡Soy un devoto del hombre! ¡Soy un humanista! ¡Puede! 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 ¡Puede que el último humanista abrazo a alguien en su sano juicio! ¿Se atrevería a decir que el siglo XX no ha sido mío por completo? ¡Mío, Miguel! ¡Todo mío! ¡Mío por completo! ¡Estoy pletórico! ¡Ha llegado mi momento! ¡Ha llegado nuestro momento! ¡El momento de pedirme otra copa porque he terminado! ¿Por qué tienes que cargar con ese maldito saco de piedras? ¡Por Dios! ¿Por qué sí? ¡Por Dios! Está bien. Te daré información de primera mano acerca de Dios. A Dios le gusta observar. Es un bromista. Piénsalo. Dota al hombre de instintos. Os da esta extraordinaria virtud. Y que hace luego los utiliza para pasárselo en grande. Para reírse de vosotros. Al ver cómo quebrantáis las reglas. Él dispone las reglas y el tablero. Y es un auténtico tramposo. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no saborees. Y mientras os lleva como marionetas de un lado a otro, ¿qué hace él? Se descojona, se parte el culo de risa. Es un payaso. Es un sádico. Es el peor casero del mundo. ¿Y adoráis eso? ¡Nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo tengo los pies sobre el mundo desde que comenzó este puto juego. He alimentado todas las sensaciones que el hombre ha querido experimentar. Siempre me he ocupado de lo que quería. Y nunca le he juzgado. ¿Por qué? Porque nunca le he rechazado. A pesar de todas sus imperfecciones. ¡Soy un devoto del hombre! Soy un humanista. Puede que el último humanista. ¿Quién en su sano juicio, Kevin, podría atreverse a negar que el siglo XX ha sido mío por completo? ¡Todo mío, Kevin! ¡Todo mío! Mío. Estoy pletórico. Ha llegado mi oportunidad. Nuestro momento. ¿Alguien quiere una copa? Yo me la voy a tomar. Yo me la voy a tomar. Hey. La ir. ¡Te puedo evitar! Todo mío, aquí. Todo mío es. Bueno, ya no.